Pedro de Valdivia y el nacimiento de la ciudad de Santiago de Chile El 19 de enero de 1540, Pedro de Valdivia a partir de una promesa decide iniciar su expedición desde el Cusco para conquistar nuevas tierras en Chile Exactamente, ya tenía el nombre de Chile aunque su origen se debe a muchas teorías Sigamos Con la expedición Pedro de Valdivia sale de Cusco acompañado solo de 12 soldados españoles y una mujer Inés de Suárez En el camino se le agregaron más hombres juntando alrededor de 150 Entre ellos aborígenes Se dice que eran los llamados llanaconas que significa esclavos de la nobleza El español después de caminar por gran parte de la ruta del Inca llegó a Chile en diciembre del mismo año Sí, se tardó 11 meses desde Cusco al Valle del Mapocho en Santiago Aunque su destino no era ese lugar sino que era el Estrecho de Todos los Santos El actual Estrecho de Magallanes En fin, cuando llegó al Valle del Mapocho decide quedarse ahí dadas las condiciones climáticas, el cultivo, la numerosa población indígena y por el río Mapocho considerado como barrera natural Es entonces que dirigiéndose a los caciques da lectura del documento en el que justifica su conquista Lo cual no sé si en ese momento le habrán entendido los caciques pero se dice que aceptaron El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó la ciudad como Santiago de la Nueva Extremadura Santiago por el apóstol y Extremadura deriva de la denominación que recibieron las tierras colonizadas en América Y así fue como se fundó nuestra capital de Chile Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.